No me contaste nunca la anécdota Fui héroe Cortita Salgo Muy Bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien! Paso adelante, loco Paso al frente ¡Dios! Salgo Eran dos de la mañana Yo no me acuesto Dos de la mañana ¿Qué piensas? No, 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 no Siento Siento que está entrando por abajo de la puerta humo Digo, esto me quiere enchonear Esto es un hijo de puta que me quiere chorear Te meten una cosa para que vos sabras Y en un momento Dije, no sé si es alguien que me quiera chorar Abrí la puerta De la escalera humo Humo, humo, humo Me asomo Fuego Se veía fuego de una En cada piso hay como una caja Que da electricidad a todas las cosas ¿Se entiende? Se entiende todo, Roby La fusilera, la fusilera De ahí fuego, 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 fuego Encima eso no lo puedo tirar al agua Escuchá, fuego Empecé a Dale, dale, despertate Le dije a mi novio en ese momento Despertate, hay fuego, fuego Y empecé a golpear todas las puertas de las casas Puerta por puerta Hay fuego, bajen Hay fuego Ayude Golpeaba Año, año Y la gente decía ¿Qué es el boxeador? No Me tocó la puerta el héroe del pueblo Dice que no podía levantar las manos No me levantar las manos Y yo no más no recuerdo Este es el campeón del pueblo Ya Esto se ve hoy Ah, claro Empecé a golpear Todo lo del piso Una puerta por una puerta No llegaba más Era como De 10 pisos Pero no salió alguien a ayudar Pará Pará que te cuento Entonces cuando Empiezo a golpear Una puerta por coso Avísale a todo el coso Avísale a todo el piso Y bajaba Avísale a todo el piso Avísale a todo el piso Y en un momento Me encontré abajo Con toda la gente afuera En camisón En medio de un culo Sí Porque vos los habías alertado Y uno me mira Te lo juro Poré más Y no me acuerdo el nombre Mabel Y Mabel Mabel Quedó adentro Mabel Atroden durmiendo Ahora vengo Te lo juro por Dios Ahora vengo Y viene otro Y lo que pasa es que no puedo llamar a la gente Viene otro y yo te acompaño Y me metí entre el humo Porque se había llamado a la humo Me metí entre el humo Torres gemelas Sí Mabel Mabel Y estaba el marido de Mabel Con Mabel Mabel estaba Enguleando Como si fuese el último día Mirá el humo que sale Mabel Mirá Mabel el humo que sale Más despacio Mabel Más despacio Mabel Más despacio que nos prendemos fuego Mabel No Qué caliente estaba Mabel Se había generado un chispazo ahí Y le dice Mabel Mabel Está quemando aceite Mabel Le digo Vamos le digo No sé Ponele Tito Tito dejame a Mabel Bajá vos Tito estaba hecho concha Tito también Y bajó Bajó medio Tito Y yo con el otro Agarramos a Mabel Uno de cada lado de la silla Y la bajamos con la silla Culeada Tremendo Robert Sí te juro Pero vos ya eras el villano de ese edificio Porque vos terminás siendo una persona que lo echan No, no De ese edificio no Yo te estoy hablando de caseros Cuando viví en caseros con Anel No, ya sé Donde se firma Le van a dar cuatro fechuelas Exactamente Exactamente Por eso me pregunto si te acordás Es la locación de cuatro fechuelas Es la locación de cuatro fechuelas Tu época de Roddy con musculosa Claro Subime de vuelta Finalmente Ah, en un momento Yo agarro el matafuego El matafuego de polvo es una poronga Y bueno, pero Porque tirás Y te intoxicaba más esa mierda que el humo Pasa que si se prende fuego la fusilera La fusilera, no sé cómo decir No le podés echar agua No, no Tenés que echar una cosa más seca Le va a dar más bella Qué fuerte la locación de cuatro fechuelas Es un momento para recordar cuatro fechuelas Sí, sí Sí Ay, Dios Muy bien Apareció ya, mirá Mirá, mirá Bien Bien, Lucas Dios Voy a ir 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 a la reunión Tanto tiempo, yo siento que fue hace tres meses Y bueno, es la cosa, boludo Feliz vuelta, ¿no? No, ya estamos en la bajada de la montaña rusa, boludo Estamos a la vuelta, a la vuelta Yo por lo menos estoy a la vuelta Yo siento que eso fue hace dos años Sí, por eso ¿Y hace cuánto fue? Hace muchísimo Copa América 2016 No, esto es antes del Mundial 2018 Hablamos todos Bueno, boludo, ¿qué querés? No, por eso, pero digo Le van a dar cuatro fechuelas Le van a cuatro fechuelas Si no sacan al enano, no saco a cuatro fechuelas ¿Sabés la preocupación que teníamos en ese momento? Cuatro fechuelas Esa la escribí con Porrini Pará, ¿y acá estaba Mabel al lado? Mabel estaba en el décimo, yo creo que estaba en el octavo Vos subís diez pisos por... Y era otro, no tenía el aire que tenía con Grego Sí, 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 yo subo y Mabel, te juro, Mabel con los ojitos me miró Mabel como diciendo Gracias Sos Spider-Man Estoy en tus manos, me dijo Mabel, ¿eh? ¿Qué? No, la sacaban y... Porque una vez donde yo vivía, también le pasó lo del humo, obviamente yo bajé por la mía ¿Qué agarraste cuando se prendía fuego? ¿Qué agarré? Sí, de tu casa Una pregunta, no, yo salí y salí Y la viva No, no, y... Es Carolina Herrera, Carolina Herrera ¿Vos sabés que no me acuerdo? Me creo que... Yo, en realidad, cuando veo eso, arranco a salvar gente, ¿entendés? Yo lo primero que pienso es en el próximo... En el próximo, ¿entendés? Yo pienso... Te juro, boludo Está perfecto, no, no Tenés buena vocación Vea qué diferencia, Robert Es verdad, vos tenés una vocación... Tenés vocación de servicio, boludo Bajate, dijiste En el segundo edificio que me... Una vez estaba en casa con Romy En el edificio más feo de que vivía... No sé si lo llegaste a conocer El lugar donde estuve cinco meses viviendo Seguramente Sí, sí, fui No... Fui, fui, abajo de la galería El de la galería de Echeverría Exacto Fuimos juntos, por favor Y un día estábamos con Romy Un domingo Se apaga la luz Corto... Subo la térmica Se apaga la luz Subo la térmica Se apaga la luz Subo la térmica ¿Qué presión? Me voy Se apaga la luz en todo el edificio Y le digo a Romy Bueno, vamos a tu casa Y me voy, boludo Y me voy Fuego, fuego, fuego Y nada, igual después estaba toda mala La instalación eléctrica del edificio No fue mi culpa Pero no... No atinaste a ese encargado Me parece que hay un corto No, boludo No espero por nadie Ya está Está hinchadísimo la bola del edificio No, es fantoso Se apaga Estaba todo mal ¿Vos qué agarrarías, Freddy? No, yo... Me pasó Agarré la computadora y la vivo Y bajé ¿Y ya estaba con los tres pibes? No, no, no Vivía solo ahí La sucia, señor ¿Cómo te llevás la plata, Alfred? Por favor Si se apretó fuego todo Que me quedé sin nada Alfred dijo Perfecto Levantamos el colchón rápidamente Sacamos las pertenencias más próximas Y nos fuimos Pásame el destornillador Que tengo que sacar la cortina Ni el TNI llevaste, ¿no? ¿Viste? ¿Viste la cosa? Esto mañana lo hago En el registro de la persona Teníamos el TNI de preguido Le llevé la viva y lo sacaba Vimos mañana a cobrar el seguro Pero es verdad Igual es una situación de mierda No, vos lo que hiciste Yo no lo hago Yo ni pedo Pará, te voy a decir una cosa Yo la conté como Le puse un IVA Sí, sí, sí Yo subo A buscar a Beba Porque vi que el fuego No era tan intenso Te voy a hacer 100% Si yo me sentado en el Titanic No me voy a tal tercer Si yo veo Una bola de fuego Que se está comiendo El edificio Robi No puede pasar No pasan los bomberos ahí No, por eso Pero vamos a meternos En la realidad de la nevita Por favor ¿Cuánto humo había? Es sujeto de humanidad El que contó Pero ¿cuánto humo había? Lo que había era mucho humo ¿Entendés? Alguien haciendo un bife Alguien haciendo un bife No, no, no Andaba mal el extractor de guar Un palo santo Power en Power No, no Estamos hablando de humo de verdad Estamos hablando De una El humo que mata bomberos Claro Humo que mata gente en realidad Humo negro Porque Tenías como una Una boca De electricidad Le damos hablando De una cosa así Sí La caja Entonces Esa caja Salía fuego ¿Entendés? Fuego posta Ese era el único fuego que vi Ponele En el edificio Igual era Y eso Claro Empezó a quemar cable Entonces el cable Ese cable plástico De las llaves Y esa mierda Entonces ese humo Al toque Viste que no tiene No tiene Un extractor Los pasillos Humo 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 El único peligro que había Era el humo No, el fuego no iba a llegar A nuestro No se iba a derrumbar El edificio con voz arriba Claro Pero yo no sabía hasta dónde No era la Torre Norte Es que ¿Sabés qué pasa? No sabía hasta dónde Podía llegar ese fuego Si empezaba a comer Por adentro Los cables Que de hecho Empezaba a comer por adentro Te come la vida eso Por eso Así que ¿Hasta que llegaban Y llegaban los bomberos? Sí Y apagaron todo en dos segundos Sí Viste que ellos saben Que saben saben Pero un quilombo Uuuu Sin luz Una semana y media Decime lo que te tengo que leer Está bien Te chupan huevos Bueno, perdón Robertito ¿Querés seguir? Contabí a la terraza Y me tiré por la terraza Es un señal Sí, no hay nada No, sí Manda acá Mabel jineteando Mabel mete a jineteando Quemando goma Quemando goma Lo estaban sacando Arando, Tito No Sub 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 Muy bueno Sub Sub No, el otro mensaje Que vi acá En el chat fue Cabri, viejo peloto Ay, si estás más lento que Germán Alfredo y yo Sí Porque también se te terminaron las vacaciones Y no sabes